¿Qué es el triunfo contra vos? La verdad, levantar un triunfo porque estábamos abajo y la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande para lograr el 2-1, necesitamos una victoria por nosotros, por la gente, la verdad que era importante lograr los tres puntos. Son como clásicos los partidos contra Cristal, ese último 3-3, el otro empate a uno. Sí, 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 como decíamos recién, hay una colega, se están dando muchos empates y estaban saliendo lindos partidos, pero bueno, ahora como decíamos, necesitamos nosotros sumar de a tres que va a ser muy importante. ¿Cómo te percibes, cómo te sientes en la posición que te está dando Nicolás Córdoba en la cancha? No, bien, bien, es una posición obviamente que he hablado con Nicolás, la verdad que me siento muy bien, obviamente tengo más recorrido, pero para mí en lo personal es mucho mejor porque siempre me encuentro con todo el campo de frente y la verdad que para mí es muy bueno. ¿Te pide marca también? Sí, 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 también obviamente en esa posición tenés que hacer el sacrificio, tratar de marcar un poquito más, pero más que nada que estemos bien parados. ¿Qué es lo más complicado de este Cristal? Los jugadores que tienen en lo individual, para mí hay jugadores que en lo individual son muy buenos, que si los dejas obviamente te van a lastimar, y obviamente tenemos que estar con algunos jugadores y no dejarlos jugar. ¿Costa, la ausencia de Costa va a significar mucho? ¿Qué piensan ustedes? Sí, 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 a Gaby lo hemos estado viendo y la verdad que está en muy buen nivel y obviamente para nosotros también va a ser importante que no juegue, pero sabemos que si no está él o va a estar cualquier otro que la verdad que lo va a hacer también de la mejor manera y obviamente tenemos que estar atentos.